Alumnos de la Universidad Tamaulipeca fueron partícipes en la Copa Shotokan Tamaulipas 2021 que se llevó a cabo en la ciudad de Tampico, en donde alumnos de este centro educativo se llevaron un total de 10 medallas bajo la supervisión del profesor Rubén Valle, instructor de dicha disciplina. Entre los lugares en los que se destacaron hubo tanto primero, segundo y tercero, esto en catas y en comité, además de que la institución académica fue acreedora a la Copa de Escuela Campeona y el premio al Mejor Entrenador, ambos a nivel estado. Pero, ¿qué son las catas y el comité? Dentro de las artes marciales, las catas son una serie de posiciones y movimientos defensivos usados para el entrenamiento, siendo de esta manera que se enfrentan ante un oponente imaginario. Por otra parte, el comité es un entrenamiento de manos cruzadas en combate, es decir, que aquí las peleas son contra un contrincante real. Estuvieron presentes todas las ciudades del estado, desde Tampico, Altamira, Mantes, Ciudad Victoria, Laedo. Y bueno, fue una fiesta deportiva, como lo menciono, donde acudimos, obviamente, representando a nuestra casa de estudios. Cabe mencionar que, como todos los años, tuvimos siempre el apoyo incondicional de nuestras autoridades, el rector Óscar Aguilera y la contadora Guadalupe Martínez Cano, que siempre nos han apoyado en este tipo de eventos. En esta magna fiesta deportiva participaron los alumnos en la categoría de kata y kumite, siéndonos acreedores a 10 medallas. Estuvimos siempre arriba del podio y, a final de cuentas, nos trajimos el trofeo de la Escuela Campeona a nivel estatal. El karate desarrolla a nivel integral a los practicantes y esto, sin duda alguna, bueno, es un plus que ofrece la institución, ya que ellos se desarrollan a nivel físico con todos los beneficios que hay en el deporte, a nivel mental, social y espiritual. La Universidad Tamolipeca continúa apoyando el desarrollo de los estudiantes, brindándoles conocimiento en este tipo de disciplinas que les ayudarán en su formación como profesionistas, de manera que no solo estarán adquiriendo aprendizaje sobre su carrera, sino que también podrán ser partícipes de una cultura deportiva que les ofrece una formación integral. Para UTNoticias, Gabriel Zamudio.